Mucho cuidado si en la calle ves Dos lindas chicas que te digan ven Mucho cuidado debes de tener Porque trasvestis tal vez puedan ser Ni un papiloma puedes contraer Mucho cuidado si en la noche vas En el transporte rumbo a tu hogar Mucho cuidado debes de tener Porque te pueden asaltar No te resistas, te pueden matar No te resistas, te pueden asaltar 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 Mucho cuidado debes de tener Si con la güera la quieres hacer Mucho cuidado debes de tener Porque su esposo te puede caer Y una madrina te puede poner Mucho cuidado si tú piensas que Sabes de todo y tienes la razón Mucho cuidado debes de tener Porque un chasco tú podrás tener Sé más humilde con la sencillez No vueles alto, te puedes caer Ya me despido Que la pasen bien ¡Oh, oh, 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 oh! Tmpa de ADO Gracias por ver el video.